Última hora confirman una triste noticia, fallece a los 90 años la cantante Flor Silvestre, no aguantó su corazón, Pepe Aguilar se encuentra desconsolado y triste, no aguantó más ver a su mamá, completamente fallecida en su rancho en Zacatecas, México, ya no pudo más, comunican la triste noticia, el día de hoy falleció Flor Silvestre, cuyo nombre real era Guillermina Jiménez Chaboya, fue una de las representantes del cine de oro mexicano, se le recuerda también por su peculiar y melodiosa voz, se desarrolló en géneros como el bolero y la ranchera y entre sus canciones destacan Imposible olvidarte, Que Dios te perdone, entre otras, la actriz y cantante debutó en el celuloide cuando tenía 20 años, por la película Flor Silvestre, estrenada cuando ella tenía 13 años, Guillermina Jiménez Chaboya eligió un nombre artístico que la acompañaría en su vida, su primera aparición en la pantalla grande fue en 1950, luego de que el productor Américo Messini la escuchara en una de sus giras y la invitara a hacer un debut en Tebesar en la boca, a la que seguiré ese mismo año, primero soy mexicano dirigida por el también actor Joaquín Pardavé, sin lugar a dudas ya Flor Silvestre falleció el día de hoy a los 90 años, su hijo Pepe Aguilar ya estaba organizando una cena navideña que siempre hacen en su rancho en Zacatecas para recibir el año nuevo, sin embargo Pepe Aguilar no pudo aguantar cuando se enteró de la noticia el fallecimiento de su mamá Flor Silvestre, no pudo más y está desconsolado, no aguanta y no puede aceptar este terrible dolor, el cansancio detuvo su corazón rodeada de sus hijos y sus nietos, Flor Silvestre descansará al lado de quien fuera su gran amor Antonio Aguilar, murió a los 90 años de edad en Zacatecas en su rancho El Sollate, descansa en plaz, Flor Silvestre, Pepe Aguilar en los peores momentos de su vida no logra superar la pérdida de su mamá y dicen que se encuentra en shop pues aún no ha comunicado nada a la prensa ni a los medios de comunicación acerca sobre esta partida de su mamá ya que su papá hace algunos años que también falleció Antonio Aguilar y ya no pudo más, Flor Silvestre fallece el día de hoy a los 90 años respectivamente Pepe Aguilar no logra aceptar esta noticia se encuentra triste, Flor Silvestre falleció el día de hoy a los 90 años lo comentaron en noticieros de Derriza, Guillermina Jiménez Chaboya mejor conocida como Flor Silvestre nació el 6 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato su famoso hijo Pepe Aguilar no ha dado declaraciones ni mucho menos tampoco ha hablado con los medios de comunicación sin embargo no aguantó más esta noticia porque su mamá era su adoración y quería tenerla para navidad y año nuevo cosa que ya no va a poder ser debido a que precisamente Flor Silvestre ya no aguantó más su corazón se cansó y ya no pudo resistir hasta el siguiente año, falleció Flor Silvestre mamá de Pepe Aguilar encuentra en los peores momentos de su vida, Pepe triste y desolado ya no quiere pasar estas fiestas decembrinas sin su mamá ya que su papá Antonio Aguilar ya también se fue hace algunos años, descanse en paz Flor Silvestre la gran diva también del cine mexicano en una época de oro y gran cantante falleció otra leyenda el día de hoy 25 de noviembre descansa en paz Flor Silvestre y por supuesto suscríbete a tu canal de todo con Lili dale manita arriba y comparte con sus amigos ya que tenemos más noticias para ti el día de hoy ya que ha sido un día demasiado difícil para ahora los fallecidos te estás perdiendo de nuestra nueva página ya estamos en facebook con lo último chismes y tendencias solo para ti Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de youtube por haber tenido más de 100 mil suscriptores también Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz le estorbo como hombre y ya no le funcionó también lo último en noticias y chismes del espectáculo Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo está loco mucho chisme en tu canal facebook de todo con Lili momento exacto que Gaby Ortiz encontró a Arturo Peniche con su amante